El carnaval y poder llegar a un mejor beneficio para todas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Es sumamente importante que no se pierda la tradición de hacer los carnavales en Colonia Carosa porque además de, como les decía recién, de la parte cultural, esta tradición de colaborar para que las escuelas podamos tener recursos económicos durante el resto del año. Nosotros somos una comisión que trabaja solidariamente, que trabaja en equipo y que por primera vez la municipalidad nos convoca no para decirnos, por ejemplo, cómo colaborar sino para que nosotros mismos como instituciones nos hagamos cargo de cierto sector del carnaval. Eso implica que nosotros gestionemos y trabajemos específicamente en cosas como lo gastronómico que es la venta de comida y la venta de bebida y la venta de espumas. Todo esto que nosotros realicemos es exclusivamente para beneficio de las escuelas que participamos pero también lo empezamos desde el inicio, es decir, gestionamos las compras, los presupuestos, hablar con la gente que nos va a vender. Este año son 11 las escuelas que participan del carnaval. La comisión de elijanza consta de 13 establecimientos educativos que no tenemos participación en el Festival de Dombi Folclore y una de las particularidades de esta comisión es que cada institución decide en qué evento participa. Por lo tanto, en este evento de los cursos, que son 3 días, 7, 8 y 9 de febrero, van a ser 11 las escuelas que vamos a participar. El año pasado la recaudación fue ínfima, ¿no?, para la cantidad de personas que participaron. ¿Qué les parece el cambio de formato de este año? Tenemos mucha confianza en este cambio de formato, primero porque nos da una experiencia de trabajo diferente a la que veníamos haciendo, nos da otro tipo de responsabilidades, ponemos en juego o trabajo de mucho menos papás que vengan a colaborar, papás o profesores, y, bueno, esperemos que la comunidad nos acompañe con esto que estamos planteándonos, ¿cierto?, un curso bien familiar donde la entrada va a ser libre y gratuita y todo lo que sea, comida, bebida y espumita, absoluta beneficio para las escuelas que participan.